El Ministerio de Desarrollo Social lanzó el Atlas de áreas prioritarias de acción social cuya función es priorizar, evaluar y diseñar de manera territorial políticas públicas destinadas a la población más vulnerable del país. El Atlas se enfoca en expandir y perfeccionar el sistema de protección social tanto en calidad, cobertura y oferta, desarrollando instrumentos metodológicos más modernos y pertinentes para la realidad actual del país. Dentro de la información que contiene el Atlas Análisis para 75 Comunas del país, donde se encuentra el 70% de la población nacional y el 65% de los hogares con el registro social de hogares, tiene información y análisis relevantes para el diseño y ajustes de la política social en el territorio. Al respecto se podrán identificar en una comuna donde se concentran las personas con discapacidad, los jóvenes que no estudian ni trabajan, mujeres jefas de hogar, entre otras variables. Así también podrá determinar dónde se encuentran las personas que tienen beneficios sociales, como bono al trabajo de la mujer, programa Quiero Mi Barrio, entre otros. De acuerdo a lo informado por el informe de endeudamiento de la Superintendencia de Banco e Instituciones Financieras, 4.700.000 personas tienen deudas bancarias en el país. Durante este año aumentado aún en 7,3% real en relación al monto de la deuda representativa de los chilenos, asciende a 2,6 millones de pesos. Desde la entidad explicaron que la cifra no es alarmante, ya que se mantiene en promedio normales. Por otro lado, en relación a la deuda total respecto al ingreso mensual, hubo un aumento, dando cuenta que los chilenos tienen una deuda total que asciende a cinco veces su ingreso. Asimismo, un 31% de los chilenos destina un 40% de sueldo para pagar créditos. Las benzinas registrarán un alza por séptima semana consecutiva, según lo informado por la Empresa Nacional del Petróleo. Desde el 14 de diciembre, la gasolina de 93 octanos llegará a los 698,8 pesos por litro como referencia. La de 97 octanos alcanzará a los 750,8 pesos por litro. El diésel también subirá hasta los 473,4 pesos por litro. En tanto, el querosene tendrá un alza quedando en 464 pesos y el gas licuado quedará en 275,7 pesos.